Hello, ¿cómo están? Bendiciones, feliz día, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están sus bebés? Les cuento, señores, que el día de ayer yo hice un video y el video se dañó, así que por eso no les subí nada. Pero el día de hoy, vámonos con una receta aptas para bebés desde los seis meses. Por otro lado, les cuento que me siento muchísimo mejor, gracias a Dios. El dolor de espalda ya no está, solamente siento como que una incomodidad aquí, como si tuviera mala digestión. Y ya tengo cita con los cirujanos para el 29 de este mes, yo cumpleaños el día 30, así que yo espero que ellos no decidan como operarme el mismo día de mi cumpleaños. Y si es así, pues, gloria a Dios. Lo único que sí todavía me atormenta muchísimo es pensar en que voy a tener que dejar a mi gordita esa noche. Y nada, esto me pone melancólica cuando lo pienso, pero yo sé que es por el bien de mi salud. Así que voy a tratar de ser fuerte por ella y por mí. Por aquí, miren, ¿quién anda parándose? ¿Eh? ¿Quién anda parándose ahí? ¿Eh? Para la receta del día de hoy voy a preparar unos pancakes bien sencillos con sabor a fresas. Voy a utilizar esta media banana que tenía aquí en la never y se estaba dañando, así que aproveché para sacar los pedacitos buenos para no botarla y utilizarla. Entonces voy a agregar la avena y el huevo y adicional un poquito de cereal de avena. Por aquí tengo las fresas lavándola en baking soda. Y por otro lado también voy a hacerle como una pasta de guayaba. Lo que voy a hacer es ponerla a vapor y luego la voy como a triturar. Le voy a quitar toda la semilla, obviamente. La voy a triturar y la voy a volver como si fuera un puré. Algo así como... no sé si ponérsela encima los pancakes como si fuera una mermelada o simplemente dársela como una papilla. Vamos a ver al final cómo sale todo esto, así que comencemos. Voy a utilizar solamente dos guayabas porque es la primera vez que ella la va a comer, así que vamos a ver qué tanto come y si le gusta o no. Y como no quiero darle las semillitas, lo que voy a hacer es quitarle la piel para ir quitándole las semillitas, así. Esto me lo como yo, obviamente. Y ahí está listo lo que sería la guayaba. ¿Qué nombre le dicen a esta fruta en su país? Porque nosotros la llamamos guayaba. ¿Y ustedes? Vamos a hacerlo acá que ando toda despeinada. Así que, vida de mamá. Vamos a agregar la avena. Voy a agregarle dos cucharadas. Dos y media. Y un poquito de cereal y avena. Vamos a mezclar. Un poquito de canela. Para, en un saludo. Ya estamos esperando a que el sartén caliente para mostrarle ya todo el proceso. Y esta es la mezcla, que siempre me sale un montón de mezcla. Pero lo bueno es que no se desperdician, porque si no se lo come, ya me lo como yo. Y me conviene, porque ahora no puedo comer casi nada, nada, nada con grasa, por el tema de la vesícula. Entonces, seguimos. Seguimos. Y todavía me queda como cuatro o tres más aquí. Y ya la cáscara de guayaba está lista. Y adicional, agregué un poquito de zanahoria para tener algo de vegetal en el plato. Y, miren acá. Está tan blandita que se está machacando con el mismo tenedor. Lo cual me facilita el no tener que pasarla por la licuadora. Así que, vamos a volverla una pasta. Y vamos a dársela así, tipo papilla. Porque siento que ya ponérselo encima de los pancakes, como que demasiado sabores juntos. Y así se ve el plato de la gordita. Solo puse dos pancakes aquí. Como les dije, acompañado de guayaba, zanahoria. Y vamos a ver qué tanto comí ella. Por otro lado, si ustedes son como yo y siempre les sobra así, ustedes pueden agarrar y guardarle eso. Ya sea para la cena o para el desayuno. En este caso, yo lo voy a utilizar para el desayuno de mañana. Se va a hacer su desayuno. Ahí está. Así que, vamos a ver. ¿Eh? Mmm, zanahoria. Esa zanahoria, mamá. ¿Eh? Vamos a ver qué tanto come la niña. Este video va para largo. Va para largo. ¡Cumpleaños, Zanahoria! ¡Cumpleaños, Zanahoria! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y terminamos. Ya terminamos por aquí. Se comió, creo que un pancake por lo menos. Porque todos los otros terminaron así. Comió bastante pasta de guayaba. Ahí va todo el último chin. Pero ahora vamos a darle el baño. Vamos a terminar este video antes de que llegue a los 20 minutos. Ya volvemos. Así se ve mi gordita el día de hoy. Ya para terminar el video. Vamos camino a buscar a Angel a la escuela. No quise mojarle el cabello porque está haciendo bastante frío. Así que este es suerte para hoy. Dile adiós. Gracias por ver el video. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós.